¿Saben qué de eso vamos a hablar ahora? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo se sienten hoy? Buenas tardes, profesores. Hola, Marlene, bienvenidos de nuevo. ¿Cómo se sienten? Buenas tardes. Buenas tardes. I can see a Susana. Félix is right there. Ingrid, Marisela, Sandra, Elizabeth. Juan David is just right here. Y los demás no los veo. I can not see Natalie, Jessica. Ahí vamos. Alejandra, Sofía, ya la veo. María José, excelente. Brandon, ahí está Brandon. Hola, Brandon. ¿Cómo se sienten los demás? Fernando José, Jesús. Y Jessica Villarginia, ¿ok? Buenas tardes. Buenas tardes. Welcome back, Ren. So, how was your weekend? ¿Qué tal su fin de semana? How was it? Was it good? Was it bad? I have the food. Really? Oh no, that's so sad. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Cuénteme. ¿Has practicado tu inglés? Sí. Sí, ¿estás seguro? Veamos si practicaron. ¿Dónde están los días de hoy? ¿Fuecha de ahora? ¿Fuecha de ahora? ¿Monday? Ah, ok. ¿Monday? ¿January? Ajá. ¿Qué fecha ahora? ¿Monday? 23. ¿23? Ah, ¿really? ¿Es no 23? No, no voy a aceptar un 23 como fecha. ¿Es 20? ¿20? ¿20? ¿23? Excelente. ¿Recuerdan los números? ¿Cuántos números? ¿20? ¿Cómo es el año? ¿20? ¿20? ¿23? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué más vimos? ¿Future? ¿Con qué estructura? ¿We go? Ajá, exacto. ¿We're going to? ¿We're going to? We're going to. ¿What are you going to do? No, pero es slip. Miren, me quedo corta con la respuesta. Vamos con la respuesta completa. Sujeto. I. ¿Verbo to be? I am. ¿I am going to? ¿Y qué le sigue? Sleep. Aquí va el sleep. Y si quiero un complemento, perfecto. Si no, ahí está bien. ¿I'm going to sleep? ¿Really? Yeah. Okay, so I'm going to sleep, digamos, late. Vamos a start. Another example. What are you going to do after class? I am going to watch TV. Uh-huh. I am going to brush my teeth. Okay. I am going to eat. What else? Poposas. You are going to eat poposas? You are going to eat poposas? You are going to practice your English? No. That's it? Okay. So don't forget to practice. Miren, en un par de minutos pueden ustedes repasar todo lo que hemos visto en la semana anterior. In these games, this is class number four. So we are going to cover section number two. Section number two, right? Mostly it's vocabulary that we are going to be reviewing. ¿Y de qué se trata el vocabulary? Let me show you here. Look. Section number two. Parts of the body. Parts of the body. Las partes del cuerpo. Parts of the body. Okay. So, for section number two, we have a question. Mirenla aquí la. Sección número dos. Tenemos una pregunta. What's the matter? Who knows the meaning of this one? Quien sabe de qué se trata esta pregunta? ¿Qué pasa? Uh-huh. ¿Qué es lo que te pasa? Okay. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Alguna pregunta que se le parezca? ¿Qué sucede? What's up? Uh-huh. ¿Qué más? What happened? What's up? What happened? Okay. Wait. I was just checking this chat. So, what's the matter? Matter. If we want to give like some synonymous. Miren algunos synonymous. Sería, hey, what's the problem? ¿Cuál es el problema? Hey, what's the matter? What's the problem? And, mostly, we are going to use this question. Casi siempre lo usamos para referirnos a health problems. Cuando veo a alguien decaído, alguien bien callado, puede ser que esté enfermo, entonces, ¿cómo le consulto qué le pasa? Hey, what's the matter? What's the problem? Para tratar de ser empático, ¿verdad? No vamos a llegar a decirle, are you sick? ¿Estás enfermo? No. Es mejor consultar. ¿Qué le pasa? No sabemos si está enfermo o si es otro tipo de problemas. ¿Ok? So, what's the matter? Sería una forma en general de consultar. ¿Qué te pasa? What's the matter? ¿Sería un poco más suave que decir what happened? Sí. Es más polite. Yo lo tomo más amable, más polite. No ir directamente, como les decía, estás enfermo. Si tienes problemas, como no. What's the matter? Hey, ¿qué pasa? What's the issue? Right? So, for that, si voy a hablar de los problemas de salud, of course, I really need to talk about the parts of the body. Probably, you already know. Tal vez ya se saben la mayoría de las parts of the body, but we are going to review. ¿Ok? So, let me ask you, what parts of the body do you know already? ¿Cuáles se saben de las partes del cuerpo? Tell me about the parts of the body. ¿Qué pasa? Head, nose, mouth, eyes, ear, shoulder, stomach, stomach, arms, to the elbow, arms, legs, arms, What else? Legs, legs, legs. Your eyes, your lips, nos. Fingers. 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 ¿En este uno, cómo se llama este? Fingers. Fingers. Tom, excellent, Sandra. ¿En este uno? Fingers. O fingers, tom. Se llaman diferente. Los dedos. vale, so, you already know, ya saben cómo se llaman, so, just let me present, ok, but first, les muestro, yes, you can find this, like, extra material, en la plataforma, pueden escuchar la pronunciación de algunos, but, yo veo muy pequeñita la imagen, ok, it's la verdad no se puede leer, ni aunque lo creemos, ajá, así que por eso les traigo acá, let me show you here, les comparto, like, the same information, creo que aquí sí, se labra un poco más, right, pueden leer un poquito más grande, así que vamos a practicar vocabulary, creo que la mayoría se sabe en este vocabulary, so, take a look at this one, look, empecemos por acá, and we have the first one, back, back, what is this class, back, 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 shoulder, 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 igual que el chico, shoulder, I have one, two, shoulders, ¿y qué se lo quiero hacer plural? ¿qué hago? Abre, vamos a ese, shoulders, 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 chest, chest, that is going to be all of this one, chest, what is chest, class? Pecho, ok, vamos a poner aquí una observación luego, chest, pero eso solo es la cuestión de la parte de arriba, no, o sea, no es el abdomen puede incluir, sí, se incluye todo esto, chest, right arm, arm brazo, brazo, as you may see, I have one two arms, so, if I want to make it plural what do I do? S, arm stomach 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 esta ch suena como una k no sería stomach, no stomach stomach me engañó la profesora de novena, entonces stomach 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 ok yes, yes ¿hace cuánto fue eso? sí, hace bastante, pero lo juro que así me decías, stomach stomach no daban inglés todavía sí, sí daban sí, daban no culpen, pero en el liceo cristiano sí daban inglés tuvo la suerte de recibir inglés en novena en novena hasta en bachillerato nos tocó vamos let's continue no, pero dejen esos esos rencores del pasado sí, no nos podemos ayudar todos juntos aquí es decir, stomach 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 muy bien this one eye let's continue with eye right here is eye eye plural eyes 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 miren una palabra combinada eye and brow eyebrow 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 se pronuncia eye no, ey ¿por qué? viene de eye ok en plural ¿plural sería? eyebrows eyebrows nose 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 this one nose ¿será su? nariz nariz, exactly mouth 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 boca boca obviamente en la boca tenemos los dientes, la lengua y los labios, esa parte, ¿verdad? pero ese es en mouth boca, esa es la boca no, aquí no me aparecen los lips que son los labios, pero ya ustedes quizás lo conocen sí throat 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 garganta garganta, no es el cuello es la garganta throat ¿cuál es el cuello entonces? neck 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 siempre pensé que neck era la cuestión de de nuca o algo así lo incluye es parte de neck 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 hair your hair is part of your body también, parte de su cuerpo el hair 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 your head of course head 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 red suena head head your ear 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 one ear pero como eso es oreja oreja o oído ajá, el oído ear aunque fíjense que también hace referencia a la oreja porque arito se dice earings earings tiene que ver con anillo de oreja ah, ok ajá, las anillitas earings earings ok this one singular throat 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 plural throat ok, vamos a ponerla aquí pronto lo vamos a explicar ok foot and throat diente dientes más de uno plural ahí está let's move on to the next picture and what do I have here class miren, acá tengo elbow elbow pero como tengo dos plural sería elbows elbows finger finger fingers 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 pero este por acá este dedo en específico no se le llama fingers se le llama thumb 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 así que es una decepción es una decepción ¿cómo le llamamos a este dedo? pulgar al que le damos like siempre él pulgar thumb por eso pulgar arriba no sé si han visto esta expresión muy usada hey thumbs up dame pulgar arriba o dame dame like thumb ah thumbs up pero pulgares arriba hubiera esperado que este hubiera sido como como pulgada ¿no? o sea como se describe pulgada porque de aquí es donde surge la cuestión de la medida de las pulgadas las pulgadas ajá pero no en este caso se hace referencia al dedo al dedo gordo como dicen pero no pulgar pulgar thumbs up los demás los otros cuatro se les llama fingers no hay fingers aunque sí tienen nombre podemos hacer referencia como el dedo anular el índice el ambe plato el toque loco esa no me la sé pero sí los fingers fingers entonces sería aquí mi pulgar tongue y la uña los nails 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 nail se los pongo acá uña nails aunque nail también significa clavo nails nails se escriben igual se pronuncian igual nails es el plural nails nails ok hay muchas partes del cuerpo que tiene ¿qué es el problema? ah come on se dueñan las uñas dice ¿sí? no puede ser no miren acá vamos a sacar wrist imagínense que tengo un uñero ok sí es verdad wrist bueno creo que olvidé este ¿verdad? no shin shin es barbilla 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 porque es la parte shin o mentón también y el wrist es parte de mi mano ¿ya? wrist muñeca ¿qué creen? muñeca muy bien wrist leg what is the leg? pierna en as I have to tengo dos tengo dos legs sería el plural de pierna piernas nin what is a nin? nin rodilla 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 esta K no tiene sonido nin 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 ok teacher siempre hay K que comienza así por ejemplo no también es con K no no tiene sonido no se pronuncia para nada no no miren son muy claros ejemplos es verdad no se pronuncia la K es sin sonido yo siempre pensaba que se agarraba un sonido especial en la K como para diferenciarlo de now y now no 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 it's just the context y obviamente en la escritura y si diferenciamos ok miren ese what is this class ¿qué parte del cuerpo es esta? el tobillo siempre tenemos problemas con los cinco cinco ok y aquí tengo otras dos excepciones I have two more exceptions look I have toe en toes esto sí todos los dedos del pie se llaman igual toe uno toes es en pluga aquí está la excepción put like in football sería singular y en plural los dos pies serían feet feet foot and feet ok preguntas preguntas de pronunciación so I can check the pronunciation question comments hip hip this one creo que no la no la mencioné hip es la cadera viene del hip hop hip hop hip hop los ears ear ear ok ok so vamos a las excepciones which one which one what teacher ankle 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 el tobillo ankle este es una excepción fíjense que chest is going to be only for men solo para hombres niños enero masculino nos referimos al pecho como chest in the case of women ya no sería chest sino que sería breast no breast el pecho breast así que tengamos ese cuidado this is my chest this is my breast 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 si son chicas my breast mi pecho pero chicos chest pecho right chest and breast que más que otro le pusimos ahí this one que les decía de esto clase la cuestión de uno y de todos los dientes ajá que cambia la escritura no le agrego ese para decir touch no sería incorrecto sería dentadura o dientes no no es dentadura y dientes es singular plural diente y dientes ajá muy bien diente y dientes solo que cambia el singular y plural y mi otra excepción era que más les dije los pies en el caso de un pie y ambos singular feet foot siempre relácionenlo con football para saber que es uno balón pie football feet 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 no sé con happy feet hay una película que se llama happy del pingüinito happy feet yes happy feet feliz así que foot and feet ah y no olviden esto por favor en el caso de tongue que es el nombre pulgar pulgar ok so questions about this preguntas not really una pregunta teacher cuando hablamos de la pierna estamos hablando también abajo de la rodilla la parte de la tibia del empeine perdón de la de la chimpinía la pierna my leg si llega antes de antes de el tobillo antes exacto si solo sería como la traducción en inglés así so as you may see here I have some incomplete sentences oraciones incompletas this is my that is going to be for singular and these are my aquí lo voy a dejar vamos a ver aquí hace referencia a este this is my este es mi miren acá el verbo está para singular en plural these are my feet me indica que es en plural ok pueden darme ejemplos can you give me some examples yes hi it is my my back my back ok this is my head my head ok this is my head these are my eyes these are my eyes ok look I have some examples here uno yo y let's 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 Ingrid can you help me out don't worry Ingrid no se preocupe Ingrid can you read these examples these are my vamos con los plurales thank you thank you thank you fingers fingers excellent pronunciation fingers 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 continue ingrid these are my these are my toes excellent continue these are my these are my feet ok and the last one these are my teeth ok great great job now I need some examples for singular Brandon Brandon con los singulares go please this is my mouth mouth excellent continue this is my nose this is my chin ok this is my chin this is my neck this is my neck cosas que son singular y que no puedo pluralizarlas ok excelente que otros ejemplos tienen ajá vamos oh this is my back mi espalda muy bien continue this is my throat this one my mouth no throat throat ok my throat this is my this is my stomach this is my hip 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 ok vamos con los plurales denme más ejemplos de plurales vamos a ver ok ok nos escuchan this is my air this is my air air or ear this one air ear ah pero ahí me están diciendo singular sería these are my these are my eyes ah very good these are my eye ajá ok these are my legs these are my legs muy bien mis piernas que más these are my elbows these are my elbows excellent mis covas eso les va a tocar hacer a ustedes ahorita pero primero chequeo la asistencia ok let me check the tenants right now please say here or present vamos a ver Alejandra Sofía Vásquez present ok Alejandra Aleida Samira Guadalupe Aleida Samira Andrea Giselle Castañeda Andrea Giselle Andrea Stephanie Moreno presente ok Andrea excellent Azucena Abigail Pérez present ok Azucena Brandon Steven Gomez present present ok Brandon Brian Ismael Claros present teacher there we go excellent Brian Damaris Claribel Molina Damaris Claribel Félix Rodolfo Moncada present teacher ok excellent Fernando José Martínez present teacher ok Fernando Jebel Virginia Tobar I'm here teacher ok excellent Ingrid Marisela Flores present teacher very good job Ingrid Irving Alexander Herrera Irving Alexander presente ok Irving excellent Jacqueline Vanessa García present ok Jacqueline Jessica Virginia Rosales present present excellent Jesús de los ángeles Enrique present great job José Stanley Cortés José Stanley Cortés Juan David Madrid present teacher ok Juan Catherine Giselle Bonilla present teacher ok Catherine Lorena de los ángeles Monjivar present teacher excelente Luis Ernesto Cibrián present teacher ok Luis María José Najarro present ok María José Marlene Elizabeth Lemus present teacher Marlene Milagro de la Paz Jiménez here I am great Mirna Yanet Rivas present ok Nathalie Cristina Roque present teacher ok René Giovanni Martínez I am here teacher ok René excelente Sandra Elizabeth Corea present teacher very good job Sandra Elizabeth Rivas present teacher excelente Wilber Samuel Díaz muy bien estamos ok let's continue right now hacen falta como dos o tres igual siempre chicos eh dándoles ahí las disculpas del caso a veces me ven entrar 8 y 1 8 y 2 pero yo les he comentado verdad es el cambio de clases que me toca hacer así que sí porque sí me han dicho que yo no sé si es verdad que del grupo se han quejado algunos que porque no iniciamos a las 8 en punto pero bueno creanme que siempre les cubrimos los 60 minutos de clase 60 se le dan exactamente así que no se preocupe teacher la queja la puse de media hora nada más ah ya sé quién fue Juan David ya sabemos quién de quitarnos no imagínense no ahí estamos así que vamos a tratar de iniciar con el otro grupo pues antes de las 7 para que no haya ningún inconveniente bien class what are you going to do right now lo mismo que hicimos ahorita singular plural I need you to go with your classmates que me hagan por lo menos 5 de cada uno 5 oraciones con these are mine y me den ejemplos ok partes del cuerpo que sí podemos pluralizar lo que ya son plural and give me five examples this is mine creo que esta es la más fácil singular la plural tal vez me voy a poner a pensar un poquito más right 10 oraciones lo que pasa lo que pasa es que en la de abajo se puede poner otras partes que no están ahí claro las que no están acá pueden incluirlas si ustedes conocen mi vocabulario claro no hay problema vamos a tratar de compartir también ok vamos a enviarle el chat no nadie se ha quejado en el chat chicos come on hasta me llamaron yo que paso quien se quejó en el chat se habían quejado no verdad yo sé que mi grupo no es así no 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 por inbox la imagen vámonos 5 y 5 en su cuaderno para que les quede ahí y luego yo solo les pregunto ok 5 minutes to practice right now vamos a los grupos here we go grupo de 4 vamos go great job go and work with your class ok ok there you go that's alright excellent that's alright excellent ok I'm still missing like a couple of you that's alright si no pueden accesar a las salas pueden quedarse acá trabajando no hay problema ok pueden trabajar aquí Sandra Luis Ernesto y Andrea Castaneda si no pueden ingresar a las salas alright yo tengo this is my tongue lengua ah en singular si en singular también serían vamos a ver en plural en plural este era de quiero ver stiff eyes ese que ese dejamos verdad si eyes stiff fingers lips lips labios y brown cejas y cejas verdad va ajá ah va entonces ya estarían las 5 ahí en singular no nos faltan ah en singular no perdón en plural en plural ajá si en plural ajá sería en plural entonces nos faltan las singulares las más fácil ahí ya puse yo este this is my tongue que es la lengua ¿verdad? ajá vamos a ver las primeras mi lengua si es my ¿cómo se pronuncia la lengua? tongue tongue no me sale tongue se escribe tongue ah tongue así esta otra sería sería creo que eh sería these are my elbows 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 ajá ok codo these are my elbows ajá these these are my fingers estos son mis dedos ajá también otra singular sería ah no no ese es plural these are my arms arms que son brazos creo ah brazos sí arm ajá knee this is my knee this is my ajá en singular this is my knee este es mi rodillo quiero ver cuál otra no es no se escucha bien sí perdón compañera pero no la 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 entrecortó la la comunicación oh ella está diciendo ombligo ah pero no sé cómo se dice en inglés navel belly bottom belly bottom belly bottom belly bottom ok como la cuestión de board board por nacer no ok se lo pongo en el chat belly como un botón de la de la belly de mi cómo están ya terminaron las digamos que las singulares sí faltarían las plurales ok ok en las plurales podemos poner lips lips labios ajá lo andrea y me lo han dejado solita andrea qué pasó con los temas del grupo andrea bueno vamos a moverla de sala andrea you're finished terminaron chicos questions ya estuvo a teacher solo cinco me pidió diez pida me dice felix diez oraciones no dice denme algunos ejemplos vamos a ver this is my my nose this is my mouth my mouth mouth this is my neck this is my neck this is my feet this is feet exactly my stomach this is my hand ok i guess it's not that difficult right no es tan difícil tal vez la pronunciación nos cuesta de algunos but that's alright vamos a hacer la principal ya let's go back ok ok time to come back vamos a ver cómo nos fue con las oraciones here we go sandra lisa cómo le fue denme algún ejemplo yo en singulares ajá no pude agregar este puse digamos this is my ace this is my eye ok eye eye this is my eye this is my hand that's alright continue this is my tooth my foot ok ok i like it this is my nose this is my nose great job let me ask you mirna janet give me two examples ahorita estamos con los singulares this is my about singular go please this is my neck and this is my nose this is my neck great job milagro give me two examples singular singular please this is mine milagro can you give me two examples please this is my tongue ok this is my belly bottom this is my belly bottom glasses saben que es un belly bottom or what is what part of the body is that one se los puse en el chat belly belly se borró belly belly button ombligo eso es ombligo ok irving alexander can you give me two examples singular buenas dos ejemplos de tres vamos con tres ejemplos excelente this is my mouth this is my mouth ok y this is my name this is my name azucena amigail debe dos ejemplos singular please three examples azucena amigail this is my net this is my nose ok and that's it vamos con los plural plurales me da lorena marlene en maria jose vamos dos o tres ejemplos go click ok these are my knees great these are my elbows ok these are my fingers fingers great great job continue please marlene this is my arms this is my lips this is my teeth ok one more time marlene this is or these are perdón perdón vamos perdón perdón no 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 muy bien vamos otra vez sí sí these are my arms these are my teeth these are my lips great job now maria jose these are my hands these are my feet and these are my ears excelent great job great job lo hicieron muy bien vale se acuerdan de la pregunta what is the questions que pasó con mi cama esta questions from section number two cuál era la pregunta de la sección dos y tomaron nota what's the matter what is the meaning of that qué significa eso what's the matter hey what's the matter como hacer una pregunta un poco suave no tan bueno ah ok sí fíjense que también se puede ocupar como cómo estás cuál es el problema que te pasa muy bien what's the matter puede ser similar a how are you también so whenever we talk about health problem miren acá les traigo esta información whenever we are going to talk about health problems health issues problemas de salud vamos a ocupar dos tipos de estructuras the first one is going to be have plus noun el verbo have seguido de un nombre y aquí podemos mover las dos preguntas hey what's the matter qué te pasa or what's wrong qué está mal contigo what's wrong porque creen que hacemos ese tipo de preguntas uno para no afirmar hey estás enfermo cómo estar afirmando de que la persona tal vez está preocupado tal vez tiene no sé otro tipo de problema y que no sea de salud entonces para indagar y no ser tan directos hacemos preguntas hey what's the matter what's wrong ok no siempre la persona está enferma puede ser otro tipo de problemas ok repitamos what's the matter what's the matter what's the matter acuérdense what 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 es la forma conjunta de decir what what is what is what is the matter what's the matter lo mismo acá what is wrong what's what is wrong what is wrong que ocupo para responder have plus noun y aquí tengo tres ejemplos I have a stomach cake I have a head ache este sonido se parece a este miren no es h no verdad un sonido bien similar a este como pronuncia la segunda palabra un cake entonces si se les olvida como se pronuncia dolor en inglés se parece a cake ache como que no llevará esta c porque si solo les pongo esta aquí nuestro cerebro nos traiciona así que en la comparación de sonidos yo le pondría en mi cuaderno ache suena como cake para que si se me olvida como suena ache ahí tengo la comparación en sonidos ache cake ok pero en esta en esta estructura o sea ahí puede salir sobrando no solo puede ser como no no porque necesitamos acuérdense have es un verbo y la estructura correcta o lo que estamos aprendiendo es a escribir correctamente antes de un verbo que necesito un sujeto entonces siempre por favor I have a stomach cake stomach cake un dolor de estómago estómago es como que agregue no no todo se puede obviamente agregar la parte del cuerpo y luego ache pero algunos si se pueden miren por ejemplo head que es cabeza plus ache headache dolor de cabeza miren ese otro ejemplo back ache back ache sería dolor de de espalda de espalda dolor de espalda me duele la espalda ear ache ear ache acá quizás no hace tanta referencia a mi oreja sino a mí a mi oído ear ache ear ache ese es bien común hey what's the matter I have a headache headache ¿qué sería esto class dolor de cabeza miren este stomach cake stomach cake con mi pupusa es muy noche stomach cake tengo dolor de estómago tooth ache tooth ache dolor de de dientes puede ser de dientes o hacer referencia a una muela pero diente como la categoría I have a tooth ache me duele el diente me duele la muela y hay algunos que no se les puede combinar la palabra ache porque ya en sí tienen como un nombre el síntoma o la enfermedad por ejemplo cold I have a cold ¿qué será un cold? I have a cold resfriado resfriado o sea cold no es lo mismo ¿qué? the flu the flu what is the flu gripe I have the flu aquí es el ejemplo hey I have the flu algo más leve que el COVID ¿verdad? no I have the flu ahora tienen unos nombres exóticos ¿verdad? flu y flu a cough cough aquí suena como que es una F al final cough cough algo así cough I have a cough cough ¿qué es eso? ¿qué es cough? fever I have a cough a fever I have a fever fever ¿qué será fever? fiebre fiebre también podemos hacer referencia a calentura calentura la calentura temperatura I have a fever se puede decir igual pero las viejitas aquí dicen calentura para otra cosa ¿esta niña tiene calentura? no pero nosotros es con la gripe ¿verdad? ah ok y esta a sore throw ¿se acuerdan que era throat? sí garganta el dolor de garganta sore puede ser como ardor malestar dolor malestar sore 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 es como dolor porque sore podemos ocuparlo para ¿qué más? quiero ver para mis rodillas I have a sore or my knees are sore así mis rodillas me duelen ¿ok? así que no todos aplica esto I have a stomach cake unas enfermedades o síntomas si llevan el pain 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 es dolor pain por ejemplo decir I have a pain in my back exactly podemos ser específicos I have a pain ¿sabes que tengo un dolor? where? in my back I have a pain ¿a dónde? in my knee no sé pero sí también pain ache son sinónimos para referirnos a dolor look ¿qué tenemos acá? una indicación ¿quién me ayuda a leer? for most for most health proven use use a am am ¿se acuerdan de eso? continue I have continue I have a cold I have ear ear ache ear ache with flu use the I have the flu no I have a flu ajá esos son artículos acuérdense artículos en este caso me indica singular y recuerden a se ocupa cuando la siguiente palabra es una consonante in the case of and siempre para singular we are going to use and when the next word is going to start with a vowel 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 sound or vowel ahí está en el caso de flu no digo I have a flu I'm going to say I have the flu ok I have the flu ok ok that's it questions porque me falta una parte todo eso se lo voy a compartir don't worry don't you worry teacher yes tell me Azucena where is the pronunciation the second picture second picture the ear the ear this one ear ear y luego ache ache ear ache headache stomach ache to take solo que al pronunciarla juntas ya se hace una sola palabra great job ok great questions que más no solo con have plus a noun también puedo expresar como me siento con adjetivos se acuerdan de los adjectives yes adjectives y ocupo el verbo feel ya no ocupo el verbo have aquí es feel plus an adjective hey class how are you hoy al inicio les pregunté how are you y alguien me dijo que tenía gripe right how are you or how do you feel como te sientes hey how are you how do you feel y para eso necesito igual el verbo feel más un adjetivo i feel sick i feel better ya me siento mejor mejor or negativo i don't feel well no me siento bien siento bien ajá y siempre tenemos me siento enfermo me siento enfermo siempre tenemos negative adjectives y también siempre tenemos positive adjectives ok como quedarían entonces mis ejemplos they are going to they feel they are going to this way déme ejemplos horrible negative los negativos como quedarían i feel horrible i feel horrible en este caso es como me siento ok acuérdense siento terrible no que me veo terrible no me siento acuérdense i feel horrible awful qué será awful what is awful miren esto es awful me siento mal me siento muy mal terrible terrible i feel terrible ok qué enfermedad los ha hecho sentir así cuando ustedes dicen chikungunya el chikungunya es verdad i feel terrible que todo le duele la cabeza hasta el pelo las uñas y esta sí creo que es algo muy extremo clase i feel miserable pero eso es más como sentimiento de ok pero estamos hablando de más que salud no aquí sí ya es un problema bien grave tal vez más que salud es verdad i feel miserable pero la enfermedad muchas veces nos hace sentir así ok miserable positive en el caso de los positive yes right positive adjectives i feel fine fine i feel fine qué más i feel great i feel great i feel terrific what a terrific class terrific qué será eso acuérdense que es positivo no es negativo i feel terrific me siento demasiado bien van como subiendo fine me siento bien great me siento es como expresar genial 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 terrific i feel terrific today no me duele nada estoy bien fantastic andamos de super buen humor i feel fantastic today i feel super happy today ok super para darle real ese happy super happy today ok y así expresamos terminamos la clase preguntándoles how do you feel today vamos se ven algunos ejemplos how do you feel today i feel i feel great i feel fantastic ok excellent me encanta escuchar eso how do you feel i say i feel okay claro que se puede decir i feel okay today how do you feel how are you i feel great i feel great i feel very i feel better me encanta eso ok ok so hay muchos más adjetivos obviamente bien clase mañana les consulto nuevamente how do you feel y practicamos esto esto se los voy a compartir también como imagen en el chat thank you class for coming today nos vemos cuando good night mañana tomorrow see you tomorrow vayan a dormir vayan a comer y no no está prestando atención teacher ay que la están denunciando ya vamos a ver igual quien es hoy que la están denunciando a mí no me hacen sentir mal good night bye bye see you bye 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 same to you bye 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 bye